Soy un rapero, un guerrero en esta pista Soy sincero, hermano, un electricista Si quieres jugar, conmigo salta en chispa Como me dice que quiero hacer, pues me hago un freestyle Oye, hermano, esto es calidad Demostrar cualidad, además de habilidad Gente como esa que cree que representa al under Y luego no es capaz de petarlos en un sample Soy rapero, sueldo cosas guapas Que si les destroza a esos niños rata Te aseguro, hermano, que lo mío es calidad Y las frases que sueldo son pura realidad Eran tres o eran dos, no lo sé Pero vengo yo, soy el boss, el MC Mira, primo, si es elemental lo que te plasmé Soy un cañón de plasma apuntando para ese juez Mira, primo, cómo lo hago con estilo Vengo más tranquilo, con más sangre que Tarantino Si estoy rimando sobre el filo de un cuchillo Me ponen un rival y tranquilamente lo humillo Porque saben que yo domino este bombo clap Me gusta fluir sobre este instrumental Y me cago para los que vengan aquí a vapear Yo simplemente vengo a representar el rap real Habrá de jueces porque él es un cabrón Y no hay más corruptela que la que tiene el puto garzón Lo único que pienso es que te explico en lo lírico Que me cago en gentuza y todos esos políticos Lo único que hago, hermano, es calité Pero tranqui, ser rapé, por eso me cago en el PP Lo único que digo, hermano, es que yo soy artista Y lo que ha dicho el espino me cunde Yo soy antifascista Oye, hermano, ¿ves cómo se hace? Cuando fluyen bases de estilo, si son capaces Somos los cabrones que te enseñan un mensaje Que somos raperos y lo enseñamos con las frases Llevo tantos años que no tengo nervios Sangre fría como disparando un serbio Si yo te lo digo en serio No hay político ahí arriba que represente rabia del pueblo Como lo hago yo sobre este ritmo Es lo mismo, fluir y sentir mi mecanismo Si yo pienso que son iguales todos Puedes llamarlo a tu modo y tildarlo de comunismo Pero yo lo llamo humanismo Porque represento lo que representan todos en hip hop No me creo más que nadie Simplemente soy otro más Que está rimando en este parque ¡Tiempo! ¡Un ríete, un ríete, chavales! Durado, me lo dais en 3, 2, 1 Pasa J. Vique, el peronío para los sumas Y...